A ver, el mundo de la cultura también se hizo presente en este caso que a mí me conmueve profundamente y pienso muchas cosas y una de las cosas que pienso es que en cualquier país del mundo, o sea, después de esto, renuncian desde el Ministerio del Interior para abajo. O sea, esto no puede suceder en un país democrático como nos llamamos. Y el mundo de la cultura también hizo homenajes y distintas reflexiones acerca de esto, porque también estamos hablando de una persona que hacía arte callejero. Él trabajaba en ese lugar. Él no era un delincuente, no era un traficante. Él era una persona que estaba ejerciendo su derecho a expresar su arte en una esquina, en un país democrático. Sí. Entonces, ahí también reflexiono y creo que sí hay una manera de ver las cosas hacia las disidencias, hacia el pueblo mapuche y a otro tipo de ciudadanos. Y creo, tristemente, que en este momento, luego del estallido social, los ciudadanos chilenos estamos siendo maltratados. Estamos siendo maltratados por las instituciones y no nos estamos dando cuenta de ese maltrato. Y aquí hay una muestra. Yo creo que se están naturalizando niveles de violencia policial increíbles. Recuerda, tú hace un tiempo también me correspondió por mi desempeño profesional y está en juicio pendiente por el muchacho este del Uber en el aeropuerto. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado al aeropuerto alguna vez en Uber y un policía descriteriado llegó y le puso un balazo al muchacho? Y no le pegó el balazo en el corazón al muchacho porque la reacción innata que tuvo aquel chico fue correrse un poco. Entonces, claro, pasa poco tiempo y la policía actúa con esta brutalidad y tratamos de naturalizar porque después se busca... Bueno, el machete era muy filúo o no era muy filúo. ¿Era largo o no era largo? ¿O este cabrón era chascoo o no era chascoo? ¿Era disidente o no era disidente? Bueno, y si era delincuente, entonces casi aplaudía. Entonces se puede. Si era delincuente, casi aplaudía. Yo creo que... Entonces, claro, yo creo que está... Sí, yo creo que hay una normalización del maltrato y de... ...débil Estado Democrático y Derecho que permitimos que las policías actúen con esa brutalidad. Y créeme que ese es un peligro, muy probablemente, en principio no para este panel, pero es un peligro para la gran mayoría de los chilenos que están dentro de las disidencias porque las policías están asusadas para eso. Sí. A mí no me... Yo estoy seguro de que Juan González esa mañana no se levantó con la intención de matar a una persona. Sí, no, solamente que no. Pero su doctrina, la herencia que tienen de la doctrina de seguridad nacional, la herencia dictatorial que tienen, que no se la han sacado, la escuela de formación de los policías. Y esa formación fascista, en el fondo, que tiene contra la sociedad, también no solamente los disocia, sino que los lleva a cometer estos brutales crímenes. Claro. Tamara... Y eso no está justificado por las falencias que tienen las organizaciones, porque al final del día cometen estos brutales crímenes. Tamara nos dice, los ciudadanos chilenos estamos siendo maltratados. ¿Y qué te parece, Tamara, el que la reacción ciudadana sea después de demostrar la ira, demostrar la rabia, demostrar el descontento y ir a quemar, por ejemplo, una municipalidad, el registro civil? ¿Cómo que hay tanta rabia acumulada que ante una situación tan grave como esta, la reacción es clamar justicia ciudadana de esta manera? ¿Cómo lo ves tú eso? Yo lo veo como una reacción casi de las entrañas, casi visceral, plenamente humana. O sea, seres humanos que están sometidos a este tipo de violencia no van a reaccionar de otra forma. ¿Es parte de la desconfianza en el sistema, en las instituciones? Yo creo que es parte de varias cosas. Yo creo que es parte de la desconfianza, es parte de la precariedad con la que se está viviendo. Porque también podemos decir, claro, Francisco hacía arte en la calle porque él no estaba en un lugar apropiado para hacer su arte, su trabajo. Entonces son, y volvemos a lo mismo anteriormente, a lo mismo de la toma. Hay una mezcla de elementos que hacen que reaccionemos de esa manera, que la gente de Panguipulli reaccione de esa manera y vaya a quemar esto. Sí. Porque detrás de eso tampoco hay nada más. Nosotros somos una sociedad que no tenemos la cultura ni la educación como un eje central de nuestra formación. Sí, la guardo contigo. Si tal vez ese carabinero hubiese tenido una formación distinta, no de carabinero, sino que de ser humano, habría reaccionado de otra manera. Claro. Y tal vez las personas que fueron a quemar la municipalidad y los 10 edificios que quemaron, también, si hubiese tenido una formación humana distinta, también habrían reaccionado de otra manera. Entonces, no sé, esa es mi reflexión. Sí, es que yo digo, ok, ocurre, ocurren estos dramáticos hechos en Panguipulli el viernes, la gente se empieza a combustionar, se empieza a molestar. Y la masa lo que define es que demostrar el rechazo y la ira quemando algo que además le sirve a todos los chilenos. Y yo digo, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Y dijimos, esperemos que el abogado Rodrigo Román haga su trabajo, que el Ministerio Público haga su trabajo, que se inicie un proceso, que las instituciones operen. Yo creo que es tampoco lo que se confía en las instituciones estrictamente que se termina esto. Es que hay un contexto, hay un contexto. Hay varios antecedentes, porque mire, yo estaba sacando la cuenta ahora. ¿Qué justifica desde la perspectiva del derecho que hay muchachos, muchachos, cabros jóvenes, 19, 20 años, que están en la cárcel de octubre del 2019 porque habrían lanzado una bomba a Molotov? Habrían lanzado una bomba a Molotov, con lo peligroso, lo terrible que es la bomba a Molotov. ¿Qué justifica que aquellos chicos lleven 15 meses en la cárcel y el policía que el viernes le disparó cuatro balazos a un muchacho que lo mató, esté con arresto domiciliario? Ustedes no son abogados, pero cualquier persona... ¿Cómo se justifica eso? A mí me pasa que yo logro entender la disociación que estos temas han traído en la sociedad chilena desde el 18 de octubre en adelante como una fecha marcadora, pero yo creo que esto es muy anterior. Logro entender la desesperación de quienes se toman un terreno para poder vivir. Logro entender también la visceralidad con la que muchas veces reacciona la ciudadanía respecto a ciertos temas. La irritación respecto de la inmigración irregular, en el caso, por ejemplo, de quienes habitan Colchanes, de quienes son parte del mundo Aymara. Lo que me cuesta entender, y lo he reflexionado en términos personales también, ojo, porque yo creo que cualquier persona que tenemos un micrófono, o que estamos en un panel, o que tenemos algún rol visible, debería hacerse esa misma pregunta. ¿Cómo es posible que estas versiones tan encontradas, y tan dicotómicas, y tan polares, hayan llegado, digamos, a quienes están tomando decisiones hoy día? Y quienes estamos comunicándonos hoy día. Y yo lo decía el día domingo en el editorial de Pauta Libre, que a algunos les gustó, a otros no les gustó, pero más allá, digamos, de cualquier consideración, cuando hablamos de carabineros, y algunos, yo pongo una imagen de carabineros en cualquier esquina transitada del país. Pongamos alguna comuna donde transita mucha gente de distintos, digamos, orígenes y culturas. Y algunos dicen que son unos héroes o unas víctimas, y otros dicen que son unos monstruos asesinos. Los mismos ciudadanos del mismo país, quiere decir que estamos frente a un problema mayúsculo. O sea, porque no son matices, no son elementos de diferencia, o sea, no hemos ido desencontrando tanto que hoy día estamos en el norte y en el sur. Entonces, para algunos, Francisco era un hombre que quería asesinar al carabinero, y que el carabinero no tenía otra alternativa que dispararle. Porque Francisco iba con los machetes directamente a dañar la integridad física de un funcionario que estaba garantizando la seguridad de una esquina de Panguipulli. Esa es una versión. Y la otra es un carabinero que deliberadamente o dolosamente quiso asesinar a otro ciudadano. ¿Cómo, desde ese lugar, nos presentamos a conversar? Yo lo dejo ahí nomás, no tengo la respuesta. Tamara. Sí, yo creo que en ese sentido la polaridad en la que estamos viviendo no es nueva y la conocemos desde toda nuestra historia. Sí. Yo creo que es un trabajo de la sociedad en su conjunto, el encontrarnos en algún punto y el encontrarnos para poder avanzar y refundar este país. Sí, son demasiadas las cosas difíciles que estamos viviendo y las tragedias que estamos viviendo. Y la ciudadanía lo está pasando muy mal, económicamente, moralmente. Entonces hay que hacer un trabajo que yo creo es personal también, de cómo poder encontrarse, cómo poder dialogar y cómo poder juntar estos dos mundos, estos dos chiles que han estado polarizados hace muchos años. Sí, fíjate que yo el fin de semana también reflexionaba a partir de lo ocurrido con Francisco y llegaba a una conclusión, me da la sensación de que políticos, nosotros, todos hemos puesto muy por delante nuestras convicciones. Y yo creo que son fundamentales las convicciones en la vida, pero cuando las convicciones comienzan a nublar nuestro sano juicio, me parece súper delicado porque eso evita que lleguemos a acuerdos, eso evita que nos pongamos en el lugar del otro, eso evita que logremos entender que hay un valor incalculable en lo que piensa alguien distinto que tú. Hoy día todo se defiende desde la trinchera. Y uno escucha un político y es todo desde la trinchera, y escucha una autoridad y todo desde la trinchera, y escucha de pronto defensas institucionales y es todo desde la trinchera y escucha otra versión. Entonces, yo digo, ¿y en qué momento nos ponemos en el lugar del otro? ¿En qué momento empezamos a sacar provecho del que piensa distinto? Creo que hemos perdido la decisión y la voluntad de sentarnos en la mesa a conversar. Yo creo que hemos perdido la tolerancia. Carlos. La tolerancia se ha perdido, tal como ustedes lo están diciendo, y concuerdo plenamente con José, a mí me pasó lo mismo, especialmente porque lo conversamos este tema un poco el viernes, porque era una noticia de último minuto, lo analizamos extensamente ayer todo el programa, anoche en Mentiras Verdaderas también, y ni te imaginas la cantidad de mensajes que he recibido de mis propios colegas, compañeros, compañeros de 18 años de servicio, camaradas de armas, pónganle el nombre que usted quiera, algunos felicitándome por la asertividad en el análisis y el análisis de los protocolos y todo, y otros destrozándome, compañeros míos. Pero, y eso es lo que a mí más me preocupa, no me da lo mismo que manden mensaje o no, no me voy a poner a llorar por eso, me preocupa mucho el tema de que no ven, porque aquí hay un error, hay un detalle, aquí hay error por los dos lados y hay que analizarlo y para eso está la justicia, y siempre lo hemos dicho, aquí la justicia va a tener que resolver este caso. A mí lo que me preocupa es cuando uno habla de desfalco en Carabineros, se enojan, no, si no hay desfalco fue un mal uso del dinero. Error administrativo. Claro, un error administrativo. Cuando hay otra cosa, otra cosa. Cuando hay que modernizar, sabes que hay que modernizar esta institución porque ya no da más, los chilenos necesitamos una institución en quien confiar y sentirnos orgullosos nuevamente como siempre nos habíamos sentido. Tú estás loco y cómo se te ocurre estar hablando esas cosas y esas barbaridades. Y ahí está el problema, ellos mismos están adentro y no se dan cuenta que hay un problema. Y por eso yo le rebatía en parte el argumento con todo respeto al abogado Román. O sea, hablar de que efectivamente el Ministerio Público está cooptado, que el Poder Judicial está politizado, porque finalmente con qué verdad nos quedamos en una democracia. O con qué apreciación. Quizás nadie tiene la verdad absoluta, estoy de acuerdo. Todos tenemos distintas perspectivas, desde el punto de vista filosófico es así. Pero las democracias tienen que entregar una respuesta ante situaciones de injusticia, ante situaciones complejas, ante conflictos entre personas, porque para eso vivimos en comunidad. Entonces, yo creo que, yo siento, esto es una opinión también súper personal, que la mirada de la captura de los poderes del Estado, que se ha instalado en parte de la elite, o en parte del mundo político, es muy peligrosa. O sea, y habría que, si uno lo dice, y a lo mejor el abogado Román tiene antecedentes, tiene evidencia, me imagino, que lo diga con evidencia. Porque cuando uno dice, no, es que la Fiscalía está secuestrada, el Poder Judicial está secuestrado, eso va minando, digamos, la democracia y las verdades o los consensos con los cuales nos vamos a mover. O sea, finalmente el Tribunal resolverá si fue legítima defensa, o efectivamente fue un homicidio simple, o fue un homicidio calificado. Bueno, y nos quedaremos con ese fallo, y apelaremos a ese fallo, si no nos gusta, y si llegamos a la Suprema, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ese es el camino, me parece a mí, desde un grupo de personas que tiene una cuota de poder que le ha sido delegado en conformidad a una elección. Sí. O que tiene cierta visibilidad, como nosotros que estamos en este panel, o quienes están representando a... O sea, yo creo que hay también, la gente que ocupa posiciones de poder y cargos de liderazgo hoy día, tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad, creo. No sé si evidencia, precisamente, pero un dato duro, el Fiscal Nacional a voz del 16 de octubre del 2018, dos días antes del 18-O, como los medios también le pusieron este concepto medio farandulero, ¿verdad? 18-O... Medio norteamericano. Claro. Medio gringo. Como el 11-S. Dos días antes del 18-O, el Fiscal Nacional dio cuenta que había en Chile 647 personas presas, no obstante que ya habían un poco más de 700 condenadas con motivo de estallido social. Pon atención a este dato, 650 personas presas, un poco más de 400 por el tema saqueo, una buena cantidad por ley de control de armas, bombas molotov. Y habían 20 policías formalizados, 20 policías formalizados. Y más de 1.500 personas civiles. Ese parece un dato importante, ¿no? Sí. De cómo se comporta la Fiscalía, ¿o no? Sí, pero eso es importante. Siempre ha sido el carabinero un día a uno. O sea, no hay un carabinero por un ciudadano. No, claro. Entonces es imposible que tuviéramos mil detenidos por mil detenidos. Matemáticamente es imposible. Pero existen 2.500 querellas porque tú sabes que en Chile existen casi 500... Pero si querellarse es libre, uno puede querellarse por lo que quiera hoy en día. Pero en Chile existen más de 500 personas que fueron mutiladas en su ojo. Casi 500 personas, ¿cierto? Y todos tienen que ejercer sus acciones como corresponde. Bueno, y de respecto a esos cuáles, esas balas nos las dispararon los civiles, los dispararon las policías. Casi 500 personas. ¿Y cuántos policías formalizaron en Chile? Hay 20. Todavía no sé si ni siquiera está preso quién dejó ciego a Gustavo Gatí que fallaron en pie. Entonces, colega, como te voy a decir, yo te pido también que ponderemos las cosas como son. Porque una cosa es el discurso mercurial, el que se instruye a través de los medios de comunicación y como te lo dan todo el día, al final del día lo terminan y están hallando. ¿Por qué con el mercurio puntual? Porque, bueno, tú conoces el mercurio en Chile. Sí, pero hay tantos medios también, tenemos la secundaria, tenemos tantos medios por ahí.